Que lucha, ahí el abrazo, pero a pesar de los problemas físicos, recordemos que así estende, ahí el gesto de alegría, como decimos, menudo partido, que hemos tenido la llena de tenis en Stuttgart en la zona, vamos a escuchar a Paula. Me preguntaron después del partido de ayer y el de hoy, que si es más físico o mental, el reto. Bueno, haciendo un resumen de lo que ha dicho, el reto es tanto físico como mental, Onsiaver es una tenista muy dura de vencer y que esto significa más que una victoria por el segundo puesto que va a conseguir en el ranking que lo llevaba ya peleando en los últimos torneos. Bueno, el primer set ha sido de un nivel espectacular, no podía haber caído de cualquier lado, sé que después se ha sentido muy cansada, pero que es una luchadora y que por supuesto ha luchado hasta el último momento. Estaba claro que le iba a hacer muchas dejadas a Onsiaver en el partido, que todo el mundo lo sabe, dice que es muy duro, que tiene una mano increíble, que tiene mucho talento y que en este tipo de pistas es todavía más difícil y que nunca se te es capaz de leer, de ver. Porque no sé si no quieres hacerlo en el momento exacto. Ya, absolutamente. Ahora, estás en la semifinal, obviamente necesitas recuperar un poco, pero ¿te piensas que estás en el track? Estabas hablando de tu mayor ranking, para que no tengas este título. Me gustaría, me gusta jugar en frente de ti, me encanta esta torta, lo he dicho desde el día de un que vine aquí, es muy especial. Me encanta ver el público, la pista, que está muy cómoda, el torneo que trata muy bien a las jugadoras y que por supuesto lo agradece. ¡Paulo Abadosa!